Hola, ¿cómo estás? Soy Migue, esto es Migue Cocina, espero que hayas venido con hambre, porque hoy te tengo este cerdo, así como viste, con cebolla caramelizada con queso, con ciruelas arriba, estas ciruelas que me dio Mati, un amigo, Mati Conca, que está ahí con el tema de la cerveza, y la carne como siempre es del frigorífico El Triunfo, que me aporta como siempre esta excelente carne, la otra vez ya había hecho una parte, hoy que había hecho con esta parte que me había quedado de paleta, la abrimos y la estamos preparando ya acá en el horno. La receta es muy fácil, muy simple, te invito a que la veas y después te voy a dar unos consejos. Bueno, comenzamos, acá tenemos las cebollas, yo voy a usar 3 cebollas medianitas, les voy a cortar, como siempre ya les he enseñado mil veces cómo pelarla, y la vamos a cortar en juliana, vamos a cortar la totalidad de la cebolla, y la vamos a poner una sartén, pero no que esté caliente, la vamos a pochar, así que tiene que estar el aceite tibio, y vamos a poner toda la cebolla, y la vamos a empezar a rehogar. La vamos a revolver, pero van a ver que le cuesta saltearse, porque el fuego está bastante bajo, y lo vamos a hacer más o menos durante media hora, 40 minutos, hasta que se dore, y en el momento que se dore, que va a tener menos líquido, lo que vamos a hacer, es agregar azúcar, este azúcar que lo que va a hacer es caramelizar justamente nuestra cebolla. Hay gente que en este punto le puede llegar a echar un poquito de agua si le hace falta, yo creo que con el líquido que le va a agregar el azúcar está más que bien. Una vez que lo tenemos ahí, lo reservamos y lo dejamos para el momento que lo vayamos a utilizar. Acá tenemos nuestros pedazos de carne de paleta, yo lo que hice básicamente, como tenía el corte casi entero, lo corté a la mitad, y dejé más o menos un ancho de 2 a 3 centímetros, para que sea parejo. No lo quise hacer perfecto, simplemente lo abrí, corté lo que me parecía que estaba más grueso, y como ven, de un lado tiene grasa y del otro es bien bien magro. Hay que hacerles una aclaración a esta parte, voy a cocinarlo de los dos lados, y primero vamos a cocinar la parte magra, para finalmente dejar la parte con grasa hacia abajo, bien. Acá lo que voy a hacer es ponerlo en una fuente donde puse aceite, puse aceite de oliva y girasol, ya recuerden que esta grasa del cerdo es magra, yo puse un poquito de aceite de oliva, y le vamos a poner sal gruesa, un puñadito, vamos a ponerle también un poco de pimienta, lo voy a dar vuelta, y lo voy a terminar de condimentar en esta primera etapa. También yo ya tengo el horno precalentado, ahí le estoy poniendo pimienta, y lo voy a llevar a 220 grados. Es un horno fuerte, ya 220 grados, ahí ven que está tomando temperatura, como se ve abajo está calentándose, durante 15 minutos. Pasados esos 15 minutos, yo voy a traer de vuelta el pedazo de carne, y lo voy a dar vuelta, y esta vez cuando lo de vuelta, lo voy a condimentar, va a estar dorado, va a estar cocido, yo le voy a agregar ahora ya los condimentos que quiero que tenga, así que en este caso voy a usar tomillo y romero, también le voy a poner un poquito más de pimienta, puedo llegar a usar pimienta blanco, pimienta negra, bastante mostaza en polvo, y voy a estar usando también ajo en polvo, para ponerle a a este, a este pedazo de carne. Ahora, una vez que lo tengamos condimentado, lo que vamos a hacer es llevarlo de vuelta al horno, pero esta vez vamos a hacer lo mismo del otro lado, como lo hicimos de este. Ahí tenemos nuestro horno, vemos que ya está del otro lado, si, 15 minutos 220 grados. Bueno, acabo de poner la carne, que te pido ahora, que si te gusta este vídeo, te suscribas al canal, con eso me ayudas mucho, pero mucho a seguir creciendo, que lo compartas y si te gusta, aprietes la campanita y te van a llegar todas las notificaciones. También te pido que cualquier duda que tengas, me la escribas en los comentarios, yo te voy a contestar cualquier, cualquier duda que tengas, sin ningún problema. Bien, acá ya lo sacamos, ya está cosido a los dos lados, yo justo le había hecho un corte, ahora lo voy a marcar bien, si voy a hacer pequeños cortes, van a hacer una cosa de 6, 7 cortes por arriba, ¿para qué? Yo tengo ahí al costado un morrón crudo cortado en tiritas, y lo voy a meter dentro de la carne. Esto está crudo, yo ahora lo voy a volver a meter al horno, si, antes de meterlo al horno, lo que voy a hacer es agregar la humedad a través de un vino blanco, si, que estoy usando un López, esta oportunidad. Vamos a poner este chorrito y lo vamos a poner en el horno, si, 10 minutos a 180 grados, para que el morrón se vaya haciendo. Tengo estas ciruelas mientras tanto, si, que voy a sacar el carozo de humedad, las voy a cortar, simplemente le voy a sacar el carozo y van a estar partidas al medio previo, pero voy a estar lavadas. Ahora, al contrario de lo que se hace siempre, la vamos a condimentar afuera, yo voy a ponerle pimienta negra, le voy a poner sal, le voy a poner un poco de tomillo y comino, si, y le voy a poner un poco de ajo en polvo. Una vez que tengo las ciruelas condimentadas, lo que voy a hacer es tener el aceite bien caliente en una sartén, si, pero bien caliente para saltear y voy a llevar esto a la sartén. Van a ver que empiezan a levantar enseguida y las vamos a hacer por apenas dos minutitos, si, y tenemos nuestra carne. Ahora, a nuestra carne lo que vamos a hacer es ponerle primero la cebolla caramelizada que habíamos hecho antes. Bien contundente, bien generoso, si, que le quede una capa que no deje ver la carne, prácticamente. Tengo un queso tivo, pueden usar mozarela, yo prefiero el queso tivo para que no chorree, si, porque si no se derretiría muy rápido. Arriba de esto van a ir nuestras ciruelas, si, que se van a quedar agarraditas porque están húmedas y están condimentadas. Podemos agregar perejil también y vamos a llevarlo ahora de vuelta al horno para terminar la cocción y para hacer que todo esto, si, que todo esto se hermane, si, se junte dentro del horno. En el horno vamos a seguir de vuelta en una cocción, si, de 180 grados por 20 minutos para terminarla por completo, si. Una vez que lo saquemos después de estos 20 minutos, si, que va a tener un aspecto pero tremendo, miren lo que es eso. Van a poder agregarle si quieren alguna especie más. Yo lo que hice fue ponerle perejil y también tenía para acompañar en esta oportunidad unas papas hervidas porque quería comer algo de suave al lado, si, y que hice, le puse aceite de oliva, perejil, si, y un poquito de sal apenas a las papas ya que tenía muy condimentado todo lo que era la carne, si. Vamos al cierre del vídeo. Bueno, ya estoy casi terminando el vídeo, te voy a invitar a que te suscribas al canal como siempre, agradecer a Fiorifu del Triunfo por esta carne. Muchas gracias, soy Miguel de Cocina, espero que haya venido con hambre y nos vemos la próxima. Chau. Chau.